En la sede de la Universidad UCSE, ubicada en pleno centro de San Isidro, el doctor Diego Tula, titular del Juzgado Laboral Número 1 de San Isidro, presentó un libro sobre intercambio telegráfico en el contrato de trabajo. La exposición de hoy, en honor a un libro que he tenido el honor de escribir, es acerca del intercambio telegráfico que existe en el derecho del trabajo entre trabajadores y empleadores y viceversa, y abordar, en general, desde un punto de vista académico, todo lo referente a la eficacia de la configuración del distracto y su notificación. Y aprovecho la oportunidad para agradecerle a la Universidad Católica de Santiago del Estero, que nos ha facilitado una vez más las instalaciones y nos ha abierto sus puertas para llevar este emprendimiento académico a los colegas sanisirenses. La idea siempre es aportar, generar el debate, que se enriquece, ni más ni menos, que, como suelo decir yo, de uno y del otro lado el mostrador. Así que bienvenida la participación de colegas jueces, de colegas litigantes, siempre en pos de enriquecer el ejercicio de nuestra sana profesión. La redacción en cuanto a la claridad del texto que se envía es muy importante, pero sobre todo el contenido jurídico y el conocimiento para eso, que requieren este acto prejudicial, pero que, sin lugar a dudas, delimita y condiciona mucho la suerte o verdad final del juicio. Y sí, siempre, siempre, sobre todo, mucho tiene que ver las particularidades de las relaciones laborales y el ámbito de confianza que muchas veces existe entre las partes, hace que se plasmen ciertas curiosidades que quizás en otro ámbito, con todo gusto lo comento, pero que, sin lugar a dudas, al ojo avisado del empleado judicial no se le escapa. Cerramos con imágenes de la muestra de la artista plástica de Martínez, Diana Álvarez, quien expone sus obras en el nuevo espacio para la cultura que inauguró la Universidad UCSE en su sede, ubicada en pleno casco histórico de San Isidro.